¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo hoy, vamos a ver un vídeo muy especial, volvemos a la serie de Sinatotune, esta serie que bueno, decimos en el canal hace ya un tiempo, un añito, dos añitos, incluso tres añitos, que os gustaba, a mí me flipaba hacerla, y bueno, la verdad que me gustaría volver a hacerla, me gustaría volver a hacer esta serie de Sinatotune, pero un poco diferente, me gustaría escuchar sobre todo canciones de TikTok, yo estoy enganchado a TikTok, o sea, incluso hago TikTok, o sea, abajo en la descripción podéis meteros en mi TikTok y ahí estoy, y bueno, de vez en cuando pues salen como artistas que no los conozco, ¿sabes? Pues no son artistas hispanohablantes, no son artistas latinoamericanos, sino son a lo mejor artistas ingleses, o artistas estadounidenses, o franceses, alemanes, que bueno, una canción se viraliza y se te queda. Hoy vamos con esta chica, con Aurora, con la canción de Run Away, y vamos a escucharla con Nototune y Sinatotune, ya os puedo adelantar que esta chica con Nototune y Sinatotune canta genial, pero vamos a verla y vamos a analizar esa canción, la de Run Away. Y me diréis, Aniel, ¿por qué te ha dado ahora por hacer esto de Sinatotune? Bueno, pues ayer fui a un concierto, fui a ver a varios artistas, era como una especie de festival y también estaba Rojo. Es un chico que, oye, la música que hace, creo que, bueno, en el estilo musical como es de fantasía, ¿no? En plan ahí, está guapa, pero claro, tiene mucho Nototune. O sea, tiene mucho Nototune. Que claro, que su música es así, pero es que claro, cantó en directo con Nototune, pero es que creo que el Nototune estaba mal entonado. O sea, porque tú el Nototune lo puedes entonar, o sea, mira, por ejemplo, ¿vale? Quiero que escuchéis mi voz, ¿vale? Me voy a poner, por ejemplo, Autotune. Hola a todo el mundo y bienvenido. Esto, por ejemplo, es un tono. Yo puedo cambiarme la nota, por ejemplo, este. Hola a todo el mundo y bienvenido. Me voy a poner ahora otra nota. Hola a todo el mundo, bienvenido. Y está en escala mayor, me la puedo poner en escala menor, por ejemplo, mira. Hola, ¿qué tal todo el mundo? Incluso en cromática. Hola, ¿qué tal? Yo sé que estoy cantando, ¿vale? La Padre, la Padre, la Luz de Baja Tupa. Hola, aquí estoy, voy a por ti. Total, que con Autotune se puede poner notas, cambia las notas. Aparte, bueno, aparte de Autotune hay otros miles de programas. No es que la voz te hace el efecto del Autotune, sino que te va modificando. Bueno, fui a su concierto y yo creo que estaba mal entonado. O sea, creo un poco, quiero que escuchéis si vosotros creéis que está bien puesto el Autotune lo que es la nota. Porque yo escucho su voz a otro turno de la canción, mira. Llevo un ansioso culpador, buscando la forma de decirte que te extraño. Mirándote a los ojos, el campo se simó. ¿Ves? Como que suena su canción de fondo en el Autotune bien metido, pero aquí como que el Autotune está mal metido. ¿No? Yo estoy loco. ¿Puede ser que estoy loco? ¡I don't know! Y dije yo, oye, me apetece otra vez volver a hacer la serie de diseño Autotune y con Autotune. Así que vamos a ver a Aurora. Escuchadla. He visto que con el efecto de Autotune, tiene el reverb, tiene el eco, está un poquito mejor entonada, pero es que tampoco hace falta. Estos son artistas que sienten las canciones, que la están cantando, la están sintiendo, la están viviendo ahora mismo. A mí me flipa. Es que Hilda, ese Hilda, ese tío, Hilda. Bueno. Es cierto, si me estás mirando, suscríbete, dale muchos likes, porque es que estos vídeos tienen copyright y sabéis que me lo pueden borrar en cualquier momento. Incluso, bueno, peligra el canal. Así que traer este tipo de contenido, pues, no sé. Si quieres más, apóyalo. Es que tú le ves la cara y sabes que lo está viviendo. O sea, ahora mismo ella no está ahí. O sea, ahí físicamente, pero mentalmente está en su canción. ¡Wow! Es que Hilda, eso lo ha hecho genial. Only my true. Es que me flipa, ¿eh? A mí me encanta cómo se ha metido el autotune en esta canción, porque te mete dentro, ¿no? Como que su voz está mezclada con la instrumental y te lleva a otro mundo. Está súper bien. No, 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 no. I can't take it anymore. ¡Wow! I can't take it anymore. Vale, antes de continuar con la canción Yo quiero dejar una cosa clara Yo estoy a favor del Atotune Del Atotune estoy a favor Porque creo que es una herramienta preciosa Una herramienta que te permite llegar a niveles Que antes no se podía llegar Y permite a artistas a cantar perfecto y tal Creo que es una herramienta que entona con tu voz No todo el mundo puede cantar con Atotune Tú con Atotune puedes jugar Pero tienes que tener un buen tono de voz Una buena entonación Incluso los traperos que cantan con el Atotune Que desafinan mucho Tienen que desafinar para que el Atotune suene trapero En plan, en una canción, por ejemplo, Bad Bunny Tiene que saber jugar con el Atotune Si no sabes jugar un trapero con el Atotune No suena como tiene que sonar También detrás, los productores, etc, etc Hacen mucho ¡Woo! Es que mírale la cara Mírale la cara Ahora mismo ella está en un sitio donde está sufriendo, tío O sea, es que, no sé ¿Qué artistas? No! 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 Canta muy bien Esta chica canta muy bien Me emociona, ¿eh? ¡Quiti mato! ¡Muy bestia, ¿eh? Ahora esta parte Esta parte Mira Tiene cara de que está otro amada O sea, ha hecho esta canción gracias a un trauma que tiene de la infancia Es que me flipa, ¿eh? Me encanta And I kept running For a soft place to fall And I kept running For a soft place to fall And I kept running For a soft place to fall Pues me ha flipado, tío Me ha flipado Apoyad esta serie si queréis que la siga trayendo Yo... Han pasado unas cotorras, unos pájaros al lado de mí ¿Para que me vaya a matar o qué? Iré descubriendo nuevos artistas o canciones que me gusten mucho de TikTok Yo digo, tengo que traer un cine a tu tune El próximo artista es un meme andante Que ya lo veréis Si es muy apoyado, lo traigo, así que... Suscríbete Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete